Y bienvenidos sean todos una vez más a un episodio de super increíble podcast de Nanutre. Este es el episodio número 40 y tengo de invitado al rubio más popular de todo nuestro país, el señor George Harry. Es un episodio muy divertido, nos reímos mucho. Vamos a hablar de nuestra comida favorita, de nuestros jugos favoritos, de nuestras ciudades favoritas, de nuestros licores favoritos. En verdad, me reí bastante cuando lo grabé. Espero que ustedes también se rean muchísimo. Les quiero recordar, si están oyendo esto, la semana que salió, tengo show en Weston, estén pendientes. Weston, hoy mismo es en Weston. Mañana en Orlando, o sea, el viernes 27, el sábado y el domingo 28 y 29 en Miami, en Paseo Winwood, la del sábado está agotada, pero todavía quedan entradas para el domingo. Y si lo dieron después, o son de Bogotá, Panamá y Santiago de Chile, voy a Bogotá el 18 y el 19 de octubre, a Panamá voy el 30 de noviembre y a Santiago de Chile voy el 4 de diciembre. Estén pendientes, el show está increíble, esto se pone mejor bien en más fechas, muchachos. También les quiero recordar que este programa es llevado a ustedes por Made in Made in. Artículos de cuero de lujo, cuero italiano que ustedes dicen, mamá mía, artículos muy buenos, muy lindos y además tenemos un descuento por ser Nanu Lovers. Tenemos un descuento ahí, se pueden meter y van a escribir Nanu Lovers y tienen su descuento. También este programa es llevado a ustedes por No Somos Famosos Podcast, el podcast de personas que no son famosas, pero sí son muy divertidas, tienen más de 30 episodios, los pueden oír, se pueden entretener, tienen demasiado contenido para que se distraigan en las horas en las que ya no aguantan a su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo. No Somos Famosos Podcast está ahí, para que ustedes puedan seguir siendo un hombre solitario que no quiere ir a disparar a una plaza, sino que se quiere entretener escuchando un podcast. Es momento de arrancar este episodio y comienza ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó El super increíble podcast de Nanutria, muy bien. Exacto, sí. Me gusta ese nombre. Es super increíble. Pero no es junto. Es super y es increíble. Es aparte. Son dos cosas completamente distintas. Super e increíble. Exacto. Son dos cosas que son completamente distintas. Aquí vamos a empezar. Me gusta más eso que decir, no sé. El show de George Harris. Es que le faltó. Le faltó super increíble. Le faltó picante. Ahí está diciendo el show. Ajá, pero ese show es qué? Claro, ahí se queda como... ¿La gente qué? ¿El show es bueno? No lo dicen el nombre. No, es verdad. Es como un show. Es verdad. Entonces, voy a replantearme el nombre de mi show. El mega show. Ajá. Ajá. El super show. Él sí. El, no sé. El bueno, pero es que eso suena como a Super Sábado Sensacional. ¿Mejor? George, imagínese que usted en su show regala un carro. Entra a la mitad. Escucha, yo siento, en verdad, mire. Es lo que yo quiero. Esto arrancó así. Yo creo que a su show, yo lo veo, creo que va bien. Pero le hace falta un carro. No, George. Imagínese a mitad del show. Entra un carro. No, un carro dando huella. Dando huella, claro. Y yo le dice, busquen debajo de sus asientos. Ay, Dios mío. Oprah se quedó huevona. Ajá. Y... Así me gustaría. Me manda, mire, yo estoy en Buenos Aires. Invasión sensacional. Yo, llegando a la casa de Buenos Aires, a la gente, que busque un gancho de ropa. Eso. Y esa gente, claro, que está pelando. Pero gancho hay. Claro. No. Eso sí, usted puede estar muy abajo, pero gancho hay. Pero gancho siempre hay, es verdad, es verdad. Que falte la comida, pero gancho no. Gancho. ¿Tú te imaginas esa gente contenta, corriendo por esa casa? Sí, sí, es verdad. O sea, la televisión tenía su punto. La televisión sabía cómo envolverlo. Yo, por más cínico e irónico y sarcástico que sea, cómo me emocionaba ver un carro dando vuelta. ¿Cuándo se llama? Don Francisco. Sí. Carro nuevo de paquete. Porque el estado asociacional perdió el dinero hace rato. Sí. No, y ¿quién creer ese millonario? Empezaba dando carros y después era como, qué sé, un colchón. Un libre taso. Después era que sí, unos senta tickets. Te abrimos una cuenta. Y tú verás como la rellena. Exacto. Abrí una cuenta con el saldo mínimo. Sí, la televisión tenía su punto. George, bienvenido al súper increíble podcast. Me gusta el nombre, por eso empezamos así. Sí, muchachos, empezó. Y estoy aquí en Miami, en la tierra de George Harris, conocido como el niño dorado de Venezuela. Así lo acabo de bautizar. Está bien. Está bien, mira qué. Ahora, el show del niño dorado de Venezuela. Un palazo. Y un punto. Eso sí tiene un puntazo, ¿verdad? Porque mira, el sol de México. Ajá. Y cómo un niño triunfó. Ahora, el niño dorado. El niño dorado. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Y le pueden decir, no está tan dorado. George, no, es que yo me estoy oxidando un poquito. Es que era enchapado en oro. No, no era. No, es que era. Era 1, 14. El barato, el barato. El de la Francia. Ajá, George, he quitado en Miami, vengo a visitarlo. Gracias por venir. Gracias por venir. Estamos en mi casa. Se ve la cocina. ¿Qué tal están con los huracanes aquí? Hace poco están... Bueno, la verdad, yo nunca he vivido ninguno. Y estoy cerquita de la playa, ¿no? Esto sí, estamos cerquita del mar. Están frente al mar. ¿Y no se asustó? ¿O por aquí no era? No, no, nunca, realmente nunca he pasado ninguno, estando en mi casa. Ok. Solamente una vez, no vivía yo en esta casa, vino una tormenta tropical. ¿Pero usted no estaba aquí? No, sí estaba en el apartamento, pero vivía en otro apartamento. Pero... ¿Asusta? Sí, 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 sí. Uno dice que, ajá, risa y ajá. Pero cuando... Ahí hace así, vive ese movimiento. Pero cuando empiezas a ver que la calle se empieza a inundar, y dice... Esas nalguitas. Ajá, empiezas a decir, bueno, ajá. No me agarró un malandro de chacadito, me agarraron aquí. Las aguas. Bueno, así era en Ciudad de México cuando viví allá yo. Los temblores. Pero ni siquiera el temblor, es la alerta sísmica. Porque cuando usted siente el temblor, lo sintió. Bueno, o moriste. Pero cuando esa alarma empieza a sonar, no te dice, ay, aquí fue, amigo. Y además es que en México es impresionante porque uno ve los videos de la gente... Claro. ...que se vienen los edificios para abajo. Sí. Porque uno ve en Chile que aquellos se baten, pero no se vienen para abajo. No, en México sí. En México todo, es como que, sí. Pues porque es peor hecho. No, y que los edificios están acostados unos al lado de los dos. Exactamente. Hay que revisar. Y que la alerta sísmica sube. Y volvemos para México. Ah, bueno. Ojalá no le suene. Pero si le suena, ¿sabe cuándo? A mí me sonó una vez en un autobús. Ah. En un autobús. No, porque usted ve que esa gente... Estamos todos fingiendo que no estamos cagados. Ah, y estamos en malo. Porque es esperando que llegue el coñaza. Y es ahí, empiezan a sonar todos los celulares porque todo... Pero frenaron, frenaron o siguieron. No, él se va a... No puede frenar de golpe. Ajá. Va frenando poquito a poquito y todo el mundo está fingiendo que no estamos muertos. No, estamos bien. Estamos bien. Y el primero que grita, bueno. Amblo es la solución. No lo fue. Estamos bien. No lo estamos como fue. Bueno, Josh, hoy vamos a hablar de programas... Este va a ser distinto a los demás. Nada de entrevistas ni nada, Josh. Hoy vamos a hablar. Aquí tenemos galletas. Ah, muy bien. Muchas galletas. ¿Es esta de qué? Esto es una galleta carísima. Ni siquiera hace el sabor. Yo le veo el precio y las escojo. Carísima. No tiene gluten. Otro tipo de cosas. Me da la galleta más cara que tenía. Aquí en Miami. Mire, ahorita... Aquí en Miami está hiper la moda del free gluten. No, gluten free. Uno va para Latinoamérica y la gente no entiende lo que es eso. Pero miren, en Argentina sí. Las argentinas son hiper adictos al gluten free y son como... Como que les dio que son celiacos todos. Ajá. Y sabe que está triunfando en los terrenos argentinos que es gluten free y no tiene trigo. La harina pan. La venden allá en las tiendas naturistas como... Imagínense la gente haciendo dieta con harina pan. Qué maravilla. Aquí también empezaron a hacer una propaganda en inglés. Y sabe la harina pan y dice gluten free. Y los bonitos negros como que... Oh my God. Oh my God. Imagínense, tú no tienes todavía comiendo eso. Me explica que mi abuela de Trujillo que es gluten free lo que ha comido toda la vida gluten free. Pero lo que pasa es que de verdad que el tema del gluten y los lácteos... Yo soy integrante de la cosa. Bueno, en Argentina uno pregunta, por ejemplo, y te digo argentina porque viví allí, en Buenos Aires. Y uno... Mira, leche de almendra. ¿Qué quieres decirme con esto? ¿En dónde se ordeña? ¿No te gusta esta leche que se ordeña acá en el sur? No tiene ni idea. No, leche de almendra ya no. Porque no conseguía leche. Ni nada. Así que yo solucionaba la intolerancia de la lactosa. Me lo resolvieron. Y que sabes que la leche... Tampoco conseguía gluten ni lactosa ni... Entonces ahí yo estaba perfecto. En Venezuela estaba perfecto. Pero en Argentina es eso. Intolerancia de la lactosa, allá no. Allá no, allá no. Allá no la gente... Bueno, porque en Latinoamérica vamos... Y en Europa también, porque uno dice Latinoamérica. Pero uno va para España, leche de almendra y se te quedan los españoles. Bueno, españoles. Paco y Pepe, ¿sí qué, qué, qué? ¿Qué me estás contando, tío? Las almendras echan leche. Ahora echan leche de almendra. Es que vosotros, los americanos, ponen unas cosas en la cabeza... Pero yo... Y uno se siente como un marciano. Yo los apoyo. O sea, hay que ser muy ocioso para sacar el leche de almendra. Leche de almendra, que está seca. Yo no sé ni cómo coño se saca leche de almendra. Le dan de coñazo para que la leche de leche. Tienen que torturarlas. Para que eche leche. Es como una piedra saque agua. Como las 50... Sombras de Grey, pero a la almendra. Y que dale, chicas, ¿sí? Hasta que botale leche. Hasta electricidad, le dices. Pero si así, las vamos a remojar. Es como la mamonada. ¿Usted dice mamonada? Sí. Le agarra los mamones y los remojan. Ah, qué bonito. No, en verdad. Así supongo que es la almendra. Yo la baten. Creo que la baten. A ver, mamón no es remojar. ¿Usted ha probado la mamonada? No, no, no. No me gusta el mamón, no. ¿No le gusta el mamón? No soy el mamón, no. Ya no es el niño de la Venezuela. Acá va a ser. Es un niño de bronce. Renuncie a mi puesto. Exacto. No le gusta el mamón. No, no le gusta el mamón, no. Pero ha intentado fajarse con un racimo. No, 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 no. Es que el mamón... A mí el mamón me impresiona. ¿Por qué? O sea, la gente tener el mamón dando vuelta por la boca, no me... ¿Por qué no le gusta el mamón? No, y además es ácido. No me gusta. Es que el mamón... Entonces, ¿es que usted es ansioso? Sí. El mamón es de paciencia. De paciencia. Es como meditar. O sea, usted se sienta... O sea, nosotros somos monjes todos. Exacto. Usted se sienta... No gluten y mamón. Exacto. El mamón no tiene gluten. No, tampoco. Entonces... Claro, puro verde. Pero, claro, y usted es de Caracas. En Caracas no se aprecia el mamón porque es una ciudad acelerada. No hay tiempo para comer. No, pero la gente se sampa una bolsa de mamón en un autobús, que eso es súper chévere. Y las cáscaras de mamón y todo ese sentido. Y una gente apretada y una sacerótica. Y una gente comiendo mamón. Es que es más erótico que mascar mamón. De la gente. Exacto. Eso sí. Y una gente con plancha y un mamón. Bueno. Aquí es... Pero usted se siente en un porche. Tiene que tener porche en una casa. Se siente en un porche. Aquí... Eso es que tiene tiempo. En inglés. ¿Cómo le dicen al porche? Bueno, eso es como el... No sé. La entrada. La entrada. No sé. The entrance. Ajá. And the entrance. Usted sit in the entrance with a mamón. Tú te sientes en el... En el no se dice porche. ¿Sí? Se dice porche. Ajá. Sí, sí. Se dice porche. No, no. Claro. Es que en otro porche no es el porche. Eso es de ese maracaibo que transformaron. Le pusieron un H al final. A porche. Y usted se tiene que... Es que el mamón no se come a uno. Es de arracimos. Claro, o sea... O sea, no. Usted agarra 24 mamones y le va dando... Claro, ahí te echó una tarde. Exacto. La gente que no trabaja. Es eso. Es antes el explorar de Instagram. ¿Saben el explorar? Usted está aburrido ahorita. El explorar de Instagram. Antes un racimo de mamón. Y ves pasar la gente. Ah, con los carros. Y les dices... Ah, ¿qué onda pasando? Le va a pasar. Sí, pero es que en el pueblo... Es que la gente cree que se aristaron en la cimentira. Esos eran de mi abuela. Se aristaron de edificios. No hay porche. No. Sí hay porche. Respetamos la tradición de los porches. ¿Usted ha comido guama? Guama, no. Eso es como una vainita, pero gigante. ¿Qué tiene? Me loco la guama. Es que es impresionante. Tiene como una pulpa. El caraqueño no come fruta. Eso me he fijado yo. Caraqueño es más de una galleta. ¿Cuál es su fruta favorita? Una Oreo, por ejemplo. Eso no es una fruta. No sé aquí en Estados Unidos, pero... No, es que yo no... Miren, así es la guama. Yo no soy de fruta. Así es la guama. Ah, claro. Parece así. Como que fuera por dentro como guanábana. Pero es así. Exacto. Es como... Yo no sé cómo... Una guanábana larga. Exactamente. La guanábana que lo logró. La guanábana que lo logró. Se desarrolló. Entonces, usted no come fruta. O sea, no soy muy de fruta. Tú sabes que yo... Cuando estaba chamo, me hacían más batido. ¿Con leche? No, no, no. No, no. Con agua. Ok, ok. Con agua y azúcar. O sea, peía piña, patilla, lechosa. Como no me gustaba comerla, mi mamá me hacía jugo. Ok. Y con el jugo sí me lo tomaba. Ajá. ¿A usted qué opina de la disidencia que existe ahorita en las redes? Duro. Hay una campaña, George, fuerte contra el jugo de lechosa. Ahí es una campaña fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Lo odian. A mí me gusta. El jugo de lechosa no es muy de... ¿Usted lo odia? A los niños no. Mire, esta es una de esas. Se lo voy diciendo. No es bueno odiar el jugo. No es bueno odiar a nadie. Vamos a empezar por ahí. Bueno. Pero la lechosa es buena para el estómago. Eso sí. Cuando yo... A mí me gusta la lechosa. Y entonces, en el bachillerato me dio... ¿Cómo se llama esto? Gastritis. Gastritis. Gastritis buena. Muy nervioso. De sacar 20. De 20. De encorridillas. Entonces, de no mantener mi nivel, entonces me ponía nervioso. Entonces me dijeron que tomar lechosa en ayunas. Jugo de lechosa. Y entonces me dice... ¿Le funciona? Adicto, sí. Ok. Punto positivo. Para la lechosa. Es la papaya. La papaya. Papaya. Y te pone flaco. ¿O pone uno flaco? No. ¿Esa es la que yo estoy haciendo? Por eso es la lechosa. Sí, te ha ayudado. Te ha ayudado. Deja de comer lechosa y engorda. Ahí me gusta más la lechosa que el jugo de lechosa. A mí me gusta... Es que tú sabes que tengo un tema, como lo que decía el mamón, a mí no tengo un tema con la textura en la boca. Entonces yo sentir la fruta, no soy yo de... Entonces te has inyectado. Lo mío es jugo. Lo mío es jugo. La lechosa inyectada. Lo mío es pitillo, jugo. Entonces, ajá, ¿y qué jugo diría usted que es un jugo favorito? Patilla. ¿La patilla es un jugo favorito? Patilla, sí. No, no son mis equipos, George. A mí yo no sé por qué no me gusta el jugo de patilla. Me gusta la patilla. Ah, no. Pero lo que sí es refrescante. Eso sí tiene el jugo de patilla. Es refrescante. Yo soy de parchita. Yo soy más... Ah, no, me da acidez. Yo soy de un jugo de patilla y una empanada. Jugo de patilla y empanada. Eso para mí es una mezcla perfecta. Jamás se me ocurrió esa mezcla en la verdad. ¿Refresco con pasta? Sí, yo... Ah, no, sí. Una pasta con agua no va. No, no. No, esa gente que es intensa. No, yo no, yo no tomo refresco. Si comes pasta, come... O sea, si te estás metiendo gluten, vamos con todo. Exacto. Si vamos a arriesgar... Vamos con todo. A mí me pasa así con el arroz chino. Si no es con refresco, no comí arroz chino. También, efectivamente. Es una mezcla. Es como la pizza. Tú no te vas a hacer una pizza. Ay, no, entonces me da... Me hace favor un té verde. A mí me gusta la pizza con cerveza. Más que con refresco. También. También me gusta con cerveza. Pero, por ejemplo, si yo no tomo una empanada, me gusta patilla. ¿Una empanada? No lo voy a decir. A mí me gusta una empanada con una malta clásica. No, ya. Lo que sé que eso es más pesado. Ah, claro. Y tú estás flaco, pero en algún momento de la vida te va a responder. Bueno, pero yo estoy probando el cuerpo. Lo voy a decir, me golpe va a ver. En algún momento de la vida te dará un guido. No, porque el truco de George es que ahí está el error. Usted se mete dos empanadas y una malta y después se clava media lechosa. Ah, bueno. Y de ahí... Y buenas noches. Exacto. Buenas noches. Yo me tomaba en Caracas un jugo que era fresa, cambur, naranja. Buen jugo, pero eso sí era como meterme cemento recién frizado. Después de ese cuerpo, a mí me tenían que llevar alzado a 100 bloques a depositarme en un compartimiento hasta el otro día. Yo lo tomaba el cante de las marchas para agarrar energía y lo que agarraba era un sueño como a los 5 minutos. ¿Fresa? Fresa, cambur, naranja. Fresa, cambur, naranja. Y hay uno que es fresa, cambur, fresa, cambur, limón. Ese es otro. No, no, eso es como más un jugo de un nutricionista, no sé, una cosa de eso. No, esto lo venden en el CCT, créanme que no era tan nutricionista. Era bien. Y con limón, la gente habrá usado el limón para cortar la grasa por dentro. Sí, así le hacían el pescado. Y así decían unos amigos, esto es feo, lo puedo decir. Unos amigos cuando iban a salir con unas muchachas que ellos consideraban feas. Esto es feo lo que hacían ellos. ¿Sabe que soy estudiante de ingeniería no agente? No, no. ¿Tú estudiaste en ingeniería dónde? En San Cristóbal. Ah, ok. Y decían, llévese un limón para cortarle la grasa a esos bagres. Decía, imagínense. Imagínense lo que decía. Es que la mujer sufre mucho. Él decía, hoy vamos a comer bagres, llévese unos limoncitos. Decía, y ojo, eso lo decía ahí. Pero después usted lo veía comiéndose esos bagres sin limón, sin tenor. Y no, y feliz, feliz, enamorado. Remetía. Enamorado, enamorado. Y entregado. Yo creo que esto es salmón. Este bagre se me convirtió en un salmón. Ah, yo ahora, ¿cuál diría usted que es su comida favorita? ¿Se va a morir? Digamos que no. Y tiene que comerse algo. Me gusta mucho el sushi. ¿El sushi? Sí. Qué clásico. Qué mayamero. Ya lo transformaron. No, aquí no. Aquí no es muy así. El sushi bueno aquí es venezolano. ¿Sí? Sí. Con plátano. Y sí, le echan queso crema y con aguacate y todo lo que le echa uno allá. Y frito y todo. ¿Su comida favorita es sushi? No, bueno, exacto. Sushi es una de ellas. Me gusta mucho la comida china. Mucho. A mí me gusta la comida, pero es raro. Me gusta. La comida china de Venezuela. Eso, la comida china venezolana. Porque aquí le echan el dulce, el, 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 ¿cómo se llama el dulce rojo ese que le ponen? ¿La soya? No. ¿Agridulce? El agridulce. Es muy dulce. Ok. Entonces es como un color como galáctico, raro. Ok, ok. Como traído de, no sé. De mentira. Sí, como de mentira. Entonces el, 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 el agridulce de nosotros, que es ese rojo como sangre, ese rojo fuerte, que es más pastoso. Claro. Es más veneno, más sabroso. A mí sí me gusta mucho más el chino de Venezuela. Las costillas. Las costillas que le echan como azúcar arriba. Las costillas sal y pimienta. Me gusta más. Me gusta más el arroz de nosotros que es más suelto, que es como más bloque. Bueno, le voy a dar este consejo que descubrí en Buenos Aires. Porque también me ha costado en Ciudad de México y en Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires ya hay un chino venezolano. Imagínense eso. Ya no es solo comida venezolana. Ya hicieron chino venezolano. Claro. Pero fui a comer vietnamita. Y la comida vietnamita es más parecida al chino venezolano que el chino tradicional. ¿Dónde comiste vietnamita? En Buenos Aires. Es un buen lugar. Pero en cualquier lugar que usted vaya vietnamita, ellos hacen los arroces, los preparados, similares a nuestro arroz frito. Yo comí vietnamita en Buenos Aires, en la embajada de Vietnam. Ah, no. Pero a mí no me invitan a ese lugar. ¿Qué pasa? A mí me invitan a la embajadora. A mí me invitan a la embajadora. ¿Y por qué le invitan a Vietnam? No, yo no. Yo no me invito. Es que hay un restaurante. Ah, yo sí. Y estaba y se cuchichaba que era la esposa del embajador. ¿O la otra? Una. Bueno. ¿Y una de estas de que está así? Ajá. De playita, así. Ella estaba ahí. Bueno, ¿y le pareció similar al arroz china venezolano? Me gustó la comida de Vietnam de allá, sí. Estaba, sí, y el arroz estaba bueno. Él es muy bueno. A mí me gustó ese día. Así que le recomiendo. Estos no sé si son televidentes, pero gente que nos ve en YouTube. Sí, claro, no, gente de redes. Yo les digo Nanubelievers, porque son fanáticos de Nanubelievers y de Justin Bieber al mismo tiempo. Claro. Mira tú qué maravilla. Es una mezcla muy rara. Este, mire esto, aquí vamos a ir a un corte, George, porque yo tengo publicidad y no lo hace con usted. Ok. Y no lo hace con usted. ¿Me voy aparte? No, no, yo lo hago después. Ok. Mira, aquí vamos con la publicidad. Y mientras interrumpimos esta conversación con George Harris y él no sabe qué publicidad estoy haciendo, porque no me gusta involucrar al invitado en la publicidad, les quiero recordar de Made in Mayhem, artículos de cuero de lujo, como billeteras, carteras, monederos, correas, una cosita para que los audífonos se entreguen, que usted siempre está con estos malditos audífonos, ¿quién es que me los renebo? Sí, yo, bueno, una cosita de cuero increíble. Este, tienen unas libretas, unas libretas que se forran con cuero, que quedan muy increíbles. Tienen entregas a todos los lugares, como les dije, del mundo, menos Corea del Norte, menos la Antártida, menos Atlantis. Atlantis, sí llegan, el cuero Atlantis es muy bueno. Y, muchachos, pueden ir a visitarlos y tienen un código de descuento que se llama NANULOVER. Por usted ser un NANULOVER, un fan de esto, y que le gusten mucho las billeteras de cuero, los regalos de cuero, ahorita que viene diciembre, aprovechen que tienen plata ahorita porque diciembre no van a tener, métanse a la página con un pedido y escriban NANULOVER en Made in Mayhem, y cuando escriban NANULOVER, ahí van a tener el descuento. Si escriben, también en Amazon, si escriben NANULOVER, le van a decir, ¿qué? Entonces tiene que ser en Made in Mayhem, allá escriban NANULOVER, y también pásense por esas cuentas porque van a ver, o sea, no es falso, métanse, hagan la prueba, y van a ver que están bien, de pingue bien arrechos, los accesorios de cuero. Volvemos con George Harris y vamos a hacerle creer que esto fue en verdad publicidad ilegal. George, ¿qué tal le parece esa publicidad increíble? Muy bien, ¿qué producto es? No, es sorpresa, o sea, que ni sepa y qué armas, imagínese, que George, ¿para qué me presté? Claro, si trata de blanca, que estas muchachas, recién llegadas a Buenos Aires. Unas primas que necesitan documentos, unas primas que están buscando en dónde vivir. Unas primas de Trujillo. Bueno, hablando de primas, ahora no me voy a meter con mis primas, pero una vez yo tenía un amigo que tenía un edificio, el abuelo se murió y le dieron un edificio, le llegó un tipo, un colombiano me acuerdo, que él tenía muchas primas, y que él estaba buscando un lugar donde meterlas, pero el problema es que las primas reciben mucha visita, eran muy sociales. Muy cariñosa, muy amistosa. Y que él estaba dispuesto a pagar un poco más de lo que él le estaba pidiendo, porque dejaran que las primas, bueno, este... Recibieran a sus amigos. Recibieran a sus amigos, él decía, no hacen mucho ruido, ellas respetan sus horarios, el único problema es que, bueno, tienen amigos. ¿Eso dónde ocurrió? En San Cristóbal. Ah, qué bonito. Y mi amigo obviamente aceptó, porque era mucha plata, porque el tipo le estaba alquilando todos los apartamentos de una vez. Ah, ok, aprovechó eso dos por uno. Y mi amigo dijo, ¿cómo lo más importante es la familia? Es lo que dijo mi amigo, ¿y cómo? La unión familiar y no voy a dividir esta familia. ¿Cómo están primas? Voy a dejar a George. Ya sabemos de jugos. Me gusta el jugo de patilla. Jugo de patilla con empanada, me gusta... El arroz chino le gusta y le gusta el vietnamita. El arroz chino vietnamita y el sushi. A mí me fascina el pasticho. También. O sea, tengo una debilidad dura por el pasticho. Me gusta el pasticho. ¿Sabes que no me gusta tanto la carne molida? ¿No le gusta? No, pero tú sabes que en Roma, yo nunca había ido a Roma, fui el año pasado. ¿Andas humillando aquí? La parada de Vietnam, Roma... Pero tú también has viajado por toda América, ya. Mi cuento fue de San Cristóbal con unas primas. Eso era antes que uno y que no fue a Margarita. Ahora con esta inmigración de los venezolanos, uno se presenta ahora en cualquier sitio. Pero yo nunca había ido a Roma. Y fui el año pasado y él, no, es de verdad. La gente dice siempre, no, que en Italia... ¿Sabes que los hijos de los italianos en Venezuela, la gente excluítalo? Ajá. Siempre es tan echona. Ajá. Y que no, que... Me voy para Roma, me voy para mi familia de Ciudad de Fiorense. Ajá. Entonces uno anda más mal. Que la comida ya es mejor, anda y uno anda más mal. Anda más mandini. Pero es verdad. ¿Es verdad? No, de verdad. La comida ya es... Es increíble. O sea, la de ellos. La pasta. La pasta, el pasticho, la pizza. No, cállate. Porque además ellos le echan cuatro cosas y sabe bien. Aunque me enteré que el pasticho no es italiano, sino la lasaña. Bueno. El pasticho a nosotros es griego. O sea, nos engañaron. Ah, bueno. Imagínese. No, pero no. Pero yo sí. Yo vi pasticho, pasticho. Por eso. Pero eso lo sembraron los griegos. Lo metieron ahí de contrabando. Bueno, pero es que esa gente... Esa gente se mezcló. Igual que ahorita los argentinos... Esto lo he visto. Dicen que su pizza es mejor que los italianos. Y cuando es italiano, lo oye, mire lo que hacen. Bueno, pero los neoyorquinos dicen lo mismo. Ah, no. Nunca se ha comido una pizza como en Nueva York. Y sí, me la... En Carmelos Pizza. En Sabana Grande. La pizza más neoyorquina que había. Ahí me la comieron. Exacto. O sea, es como que estas ciudades que donde hay muchos italianos empiezan a decir que no. Bueno, pero nosotros, la comida china, nosotros olvidamos. ¿Tú crees que vas a ir para China y vas a probar el arroz chino de nosotros? Si no existe allá, hay puro ganso blindado en un restaurante. Y uno entra y se paga con animales muertos. Y puro pato y perro y cosas. Y perro chauchado. Eso es una gana que no comer. Por eso es que la gente va a rebajar a China. Ah, eso es bueno. La dieta china. La gente cuando va para China viene con 10 kilos menos. Yo tengo un amigo que fue a India. A India. Eso es picante. No, pero le dijeron, fue con la compañía. La compañía le pagó a ver un viaje y le dijeron. No es mentira. Si no encuentro una cadena. McDonald's, coma Snickers o algo así. Porque el problema es que por las bacterias y el agua aquí, va a agarrar una diarrea como de 5 días. Y va a perder el curso que le estamos pagando a nosotros por estar probando. Él no obedeció. Dicentería. Él no obedeció. Y tuvo. Dicentería. Lo que se ya. Quedó en directo. Que es pupú y vómito al mismo tiempo. Ah, qué bonito. No quiero decir muy bonito, pero le pasó. No, sí, claro. Eso se llama disentería. Y eso le pasa a muchísima gente. Por el agua, vegetales. Imagínate tú las vegetales. No sé, nos está viendo algún hindú. Te respetamos mucho de tu cultura. No, sí, pero no estamos acostumbrados a sus gérmenes. Y ustedes a los de nosotros tampoco. No, claro. Tenemos que... A la bacteria. A la bacteria. Hay que tener cuidado en India. Yo no he estado en India. No creo. No creo que... Pero pronto, George Harry en Mumbai. ¿No le gustaría? En Mumbai. No, no, no. ¿Por qué no? No, porque... Imagínese usted. Imagínese yo en directo. Con la toguita. Yo en directo. Con la toguita. Este bichito. Y el puntito aquí. No, no, no. Y ese calor fuerte de la India, no. Y un carro dando vuelta. Sí. Pero indio. Y el tráfico. Ah, eso sí. Mi familia se ha estado allí. Y conozco, conozco por los cuentos. Y el tráfico, eso es una corneta. O sea, ellos no paran de tocar la corneta. Porque el hindú es de una gente nerviosa. De una gente de un temperamento. O sea, ellos necesitan y te dicen. Es que nosotros no toquemos cornetas para que acelere el día de adelante. Nosotros no toquemos cornetas para saber que el otro está ahí. Claro que está. Te crees que el carro anda. Imagínese. Entonces, aquel tráfico. Una vaca atravesada. Una gente cruzando. Unos niños pidiendo. Unos asuntos. Unos cambures de otro lado. Y una vaina y un peo. Y una gente... No me bajan. No me voy. Yo tengo cornetas para sentirme vivo. Para sentirme que el otro está ahí. Imagínate tú. Así le decían a mis tíos. No, es que... Es que aquí... Ya yo sé que viene uno por aquí. Que uno está por aquí. Y otro... Y tú sabes que esos son carritos todos... Chiquito. En Argentina, tocar cornetas es delicadísimo. No les gusta. Pero se insultan sabroso. No, y usted es que te toca corneta y se va a recibir un forro. No, pero igual... O sea, no tocan la corneta y le se dicen... Este, eso se dijo de la... Esto de la recontra. Porque además ellos... Todo le ponen más el superlatino. Ellos dicen... La reconcha de... De la lora. De la madre. De la puta madre que te parió. Exacto. O sea, esa crucería, ¿quién supera eso? Y lleva las conchas a las de las hermanas. Las de las primas. Las de tu madrina. He escuchado. Sí, he escuchado a la concha de tu madrina. Eso es como en España que la gente se caga en todo. Ah, me cago. Me cago en la mar. Primero empiezan. Que es como la menos. ¿Sí? Sí, me cago en la mar. En el agua. En el agua. Me cago ahí al mar. Ajá. Y luego ya empieza a acercarse a ti. Entonces me cago en todos tus muertos. Ay, esa sí es fea. Esa es muy fuerte. Claro, porque ya es en mis familiares que ya pasaron. Que ya... Y luego me cago en ti. Ya. Ya como última. Y hay gente que ya más superlativa, entonces se caga en un santo. Entonces... No, pues yo prefiero que se caga en un santo que en mí. El santo se puede limpiar. En el... Se empiezan a nombrar santos y cosas. Sí, sí, sí. Como en momentos de... Ah, yo he escuchado. Me cago en Dios. Que ya es como... Sí. Después de ahí, ¿qué? Sí, después de ahí ya me cago. Ya no. O sea, eso gana cualquier cosa superlativa de Argentina. O sea, cuando un español dice me cago en Dios, es que ya... Es que me cago en la mar. Luego me cago en ti. Me cago en todos tus muertos. Me cago en el pilar. Me cago... O sea, empieza a nombrar bien. Me cago en diez. O sea, que ya es como... En diez, como bueno. O sea, no es... No, 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 no. A ver, acomódense aquí. Vayan pasando. En diez. Y luego es me cago en Dios. O sea... Y ya después de ahí... En WhatsApp, muchachos, necesita diez personas. Para hoy, porque estoy bravísimo. Exacto. Y si es ateo, es me cago en el Big Bang. Es así, claro. Porque él quiere decir lo máximo, pero no cree. Es exacto. Me cago en el universo. En Venezuela no tenemos... Bueno, en San Cristóbal sí, porque insultamos. Como los dos colombianos. Y le agregamos... Ah, los colombianos es... Yo puedo decir... También ponen... Pero... Cuatro y mal... Yo puedo decir, este grandísimo triple hijo de la gran puta. Eso. Eso sí tiene... Eso sí va a un nivel mayor. Y mientras... De hecho, usted puede llegarlo a hacer sin la grosería y es más rabia. Este hijo de la grandísima. O sea, este hijo de la gran triple. Ya ni quiere decir que... Es triple tetra. Ajá. Tetra mal parido. Exacto. Eso es como que es tetra. Y cuando empiezan a mezclar, ellos tienen gonorrea. Claro, que ya es una enfermedad que no... Pero cuando dicen que si esta cochinorrea ya es algo que ni existe. Ya están como buscando... No hay una definición médica. No. Pero es una cochinorrea. Ya. Qué bonita. En Venezuela, los maracuchos insultan bien. Sí. Los maracuchos insultan sabrosos. Y sí. Y primero es mardito y después es trimardito. Y cuatrimardito. Ellos hacen lo mismo. También su... Exponencial. Es exponencial. Sí. Va superando la... El caraqueño no. No, el caraqueño no. No sé cuál. El caraqueño es más de un... ¡Pajú! Imagínense eso. Claro, si nos falta, nos falta... Por eso es que se van a las armas. Claro, porque un pajú... Claro, o mamá huevo. Pero no es tan fuerte. No. Porque yo he hablado de esto. Con argentinos he hecho en este podcast. Huevo. El único lugar donde le decimos huevo al pene es en Venezuela. Entonces, cuando usted se lo quiere decir con alguien bravo, que si en Argentina no más huevo le está haciendo como chupabolas. Claro. Que no es tan fuerte. Es como raro. Sí, es más... Como más inmigrante quizás. Sí. Pero es como más deja chupabolas. El tipo, chupabolas. Claro, o sea, tú vas a ir directo a las bolas. No me parece. Es como un poco detallista. ¿No es lo que le estás diciendo? Claro. Sí, en España tampoco también. Porque en España es polla. En Argentina es todo menos huevo. Es pija. Pija. Poronga. Pito. Todo. Millones de cosas. Igual en México. En México hay 500 formas de decirle pene. ¿Cómo se dice? Chile. Verga. Ah, verga. Claro. Le dicen... Pero por eso es que cuando llegan los maracuchos en México se desmayan. Ah, claro. Verga. 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 Y caen tres mexicanos, caen muertos. Exacto. Ellos dicen verga, para la verga. Cuando un maracucho dice para la verga. No jodas, verga. Sí. Ajá. Y se prende ese peo. Me fui para la verga. Me fui para la verga, claro, los mexicanos. ¿Qué lugar es ese? No me salen en el lugar más. Estoy buscando y no me salen. No me salen. Yo creo que al caraqueño le hace falta un insulto fuerte. Caraqueño es más... Bueno, una caraca de techo rojo. No, pero ¿sabe qué tiene? Caracas. En vez de ponerle fuerza al insulto, le pone malandreo. Es como Gledigibarra. Le pone esto. Gesticulación. Claro, claro. Y movilidad. El caraqueño insulta más con... Más movimiento. Cuando usted... Un caraqueño manotea. En San Cristóbal no se manotea. Ah, no, porque se pelean ya. Exacto. El caraqueño manotea. Sí, manotea. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Hacen este movimiento. Revira. Revira. El de las motos. Yo aprendí. Hay un movimiento, un motorizado muy fuerte. Que es cuando un carro me dio esa zona. Yo fui... Motorizado. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. De los buenos, pero era... Ahí entre la fila ustedes no saben. No, no. Pero yo me... Imagínense. Usted comió. Yo me subió el casco y así, mire. Claro, no. Sí, era como que... ¿Qué pasó? ¿No? Ajá. Niki. Yo me... No. Bueno, pero hay un gesto de motorizado, George. Para la gente que nos está oyendo y no nos ven, es... Tienen que... Métanse. Yo puedo verlo porque es más nada. O sea, es este movimiento. Mire. Está el motorizado aquí. El carro le hizo algo. Usted lo mira por el retrovisor a los ojos y le hace esto. Claro. Y le sueltas eso. Este es fuertísimo. Claro. La gente que hace es muerta. Pero tiene que ser contacto visual de su retrovisor al tipo o a la pipa. Claro. Y le hace esto. Es como le echó algo. Claro, ya. Ese es muy fuerte. Yo vi a la gente asustarse con un... Claro, decían que ya es la muerte. Sí. Le echó algo. Sí, sí. Me echó burundanga. Burundanga de lejos. A distancia en wifi. Vamos con otra pausa yo para publicidad. Ok. Y le prometo que esta publicidad es un poquito más legal que la anterior. Vale, perfecto. Porque esta es tráfica de blanca igual, pero de mayores de edad. Ok. Y vamos a seguir haciéndole creer a George que estamos haciendo publicidad ilegal. Pero en este momento, más que una publicidad, publicidad, vamos a hablar de no somos famosos podcast. O sea, que sí los quiero hacer el sponsor, porque son sponsors. Pero de verdad me puse a oírlos, le puse atención y les quiero decir, muchachos, es bien entretenido. Son muchos episodios. O sea, que usted tiene material como para entender a los personajes y todo. Siempre es bueno ver varios, porque al inicio usted dice, ajá, pero ¿por qué esta persona habla así? ¿Por qué qué pasa si usted no ha entendido tanto? Bueno, en una ciudad como Miami. Y donde usted para cualquier hijo de puta al lado tarda 40 minutos, 50 minutos, que es un infierno. Y el super increíble podcast solo le va a aguantar para un día a la semana. Y el resto de viaje, bueno, puede ver otros podcasts y meternos somos famosos podcasts ahí. Es, en Buenos Aires, cuando usted agarra el colectivo, que tiene que tardar mucho, el super increíble podcast solo le va a aguantar para un día, para el resto de días que tiene otros podcasts y no somos famosos podcasts. Cuando está, se va de viaje con su familia y no quiere escuchar a su familia porque ya la odia y le dice, este viaje no lo vuelvo a hacer más nunca. Que pone, super increíble podcast y el resto de las horas no somos famosos podcasts. Porque no somos famosos podcasts. Primero, tienen que ver, se fajan en la producción. Está bien y necesito, no como esto que a veces, bueno, ahorita estoy en la cocina de un amigo grabando con el celular porque, bueno, no somos famosos podcasts. Graba con nivel, buen audio, buena iluminación, buenos temas, toca temas de actualidad. Es más, como un podcast de unas personas normales para que se sientan identificados y no es como, ay, ¿qué está diciendo este famosito? ¿Qué está diciendo este famosito? No, no, sino es más como amigos hablando y además tiene el plus que es tres venezolanos y una cubana que hace que ni una pizca de comunismo se aparezca por ahí. Que usted diga, pero por ahí, yo creo que nos deberían es dar una bequita. Eso jamás va a aparecer ahí porque le van a decir que el comunismo es una mierda. Les recomiendo que se pasen por allá, le echen unos ya, así sea por curiosidad. No somos famosos podcasts. Volvemos con George. Y aquí volvimos George de la publicidad. Eso fue una publicidad. Esto sí le voy a decir la verdad para que en verdad no crea que era cosa. Eso era de un podcast aquí en Miami. ¿Ah, sí? Sí. ¿Haciéndole publicidad a un podcast? A un podcast en Miami. Porque a mí me gusta porque a veces yo estoy hablando del invierno en Buenos Aires. Y usted me está oyendo aquí y aquí está en 42 grados. Y dice, ¿qué coño está hablando este con cinco chistes? Yo, grabándolo, bufanda. Claro, claro. Cinco chistes de que dónde anda. Igual, cuando está verano, ya es verano en Navidad, que eso es de las cosas más horribles que me ha tocado vivir. Eso sí es raro. Porque yo soy navideño. Yo soy una persona navideña. Los venezolanos. Y Navidad en chores es raro, George. Eso sí es raro. Yo estuve la primera vez en Buenos Aires en Enero. ¿Tú sabes que en Enero nosotros es como el frescor? Sí. Y coño, estar en Enero en calor. Bueno, en San Cristóbal no en San Cristóbal. Enero es de calor. De hecho, en Enero vienen las ferias. Entran las ferias con todo y las ferias. ¿Pero en Enero hay calor? Yo no sé por qué, pero diciembre y frío. No, Caracas hay como fresco. No, pero en San Cristóbal debe ser por algo el ganado y las ferias y el chimó. No, algo ocurre entre esa combinación que es que hay una feria de San Sebastián en las corridas de toro con calor. Ok. Pero yo solo viví una navidad y de hecho ahorita cuadré para ir en diciembre a Europa aprovechando de visitar. Y voy a hacer unos shows, pero también para huirle al calor, para tener unas navidades con frío. ¿Dónde te vas a presentar? En Madrid y en Barcelona. En Madrid y en Barcelona, sí. Y le voy a huir al verano porque es a 24 de diciembre, ¿así? ¿Y te vas a quedar allá unos días? Sí, me voy a quedar hasta el 3 de Enero. Voy a ir a París. Navidad es en París, imagínese. A otro nivel social. Que yo dije, está muy barato París y compré y después me enteré, es que el frío que hace en París en Navidad. Sí, hace frío. ¿No hace? Ah, entonces agarré la pasada. No hace frío. ¿Barato ya hace frío? Hace frío. Hace frío para nosotros, hace frío. Bueno, ahí aguando. En Madrid no hace tanto frío. ¿No? En París sí hace más frío. Bueno, yo quiero esa fotito de la torre y fea. ¡Claro! Así estoy disimulando, disimulando yo el frío. Y la foto con las torres y fea. Así me estoy cagando el frío. Claro, claro. Yo estoy disimulando, ¿no? Esto está chill. Claro, no, y porque además es París, París, París. Sí, está chill. ¿Cuál diría usted de todo lo que ha visto? Sin contar las de Venezuela, ¿cuál es su ciudad favorita? Mi ciudad favorita, me gusta mucho Amsterdam. ¿Amsterdam? Me gusta mucho, sí. Está muy cool. A ellos lo que le gusta, el puro deprado y la perra. La pura marihuana. Es lo que llaman la putería. Exacto. Me gusta mucho y uno cree que además la gente está drogada, ¿no? La verdad es que es una ciudad muy cool, llena de muchos turistas, muchos turistas, europeos sobre todo y o sea que uno ve que sea alemán, es vaina, o sea como todo es muy cerca, lleno de muchos bares y está cool, o sea como que movidas. El europeo es como prácticamente un alcohólico, me cae bien, pero ellos toman mucho, como que hemos hecho una cervecita y una pinta y una pinta y a punta de pinta. Pero sí, pero igual manejan mucho de bicicleta, entonces se queman. Aquí por ejemplo uno toma un rata y todo es carro. Exacto. Entonces te toman. Y está recta fastidiana. Aquí hace falta mamón. Yo antes de venir, Josh, antes de venir, yo vengo desde arriba. Fueron como 30 minutos de una recta bajo el sol, yo estaba que me dormía. Claro. Usted me da un racimo de mamón. Y va. Voy y voy, entretenido con mi mamón. Claro, claro. Y ahí dándole. Ahora el susto, un frenazo, mamón para adentro. Claro, ahogado. El peligro, está bien en riesgo el mamón. Muerto dentro de un carro. ¿Por qué? Por el mamón. ¿Sabes la publicidad? Sí, maneje, no coma mamón. No coma mamón. Porque se atraganta. Ajá. Ajá. Esa es su ciudad favorita, es Amsterdam. Amsterdam me gusta mucho. Yo tengo varias ciudades favoritas y tengo las razones de por qué. Amsterdam porque es muy bonito. Ok. Es una ciudad como así como de cuento de hadas. Parece un cuento así como, no sé, Tom Sawyer. A mí me pareció así, Praga. Praga fue como ir a Disney. Ajá, pero Disney de adulto, pues. No, no, y todas esas paredes, yo digo, yo creo que matan a los mendigos y todo, porque usted no veía a nadie. Yo, o sea, eso era como si en la noche a la gente mala la desaparecen. Y esas paredes recién pintadas. No me gustó, me gustó mucho, es muy, parece como un cuento de Disney, como la ley y la bestia, pero me pareció muy ficticia. ¿Ah, sí? Yo dije, o sea, le hace falta. Realidad. Sí, le quiero ver algo. Sí, su piso vomitado. Unos gitanos. Claro. Una gente corriendo. Exacto. Un me corra por su vida y uno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Exactamente. Sí, sí. Bueno, me gusta mucho Amsterdam, me gusta mucho Madrid porque vivía ahí, entonces me siento muy... Esa es mi ciudad favorita por ahora de las que he visto. Me impresionó. Madrid es muy divertido. Y muy linda. No, no, no hay un lugar donde uno rumbee mejor, rumbear es irse de fiesta. Irse de farra y meterse perico. No, no, no. Esa es la publicidad siguiente. No hay un mejor lugar para mí que Madrid, porque Madrid no es que tú sales como, por ejemplo, en Caracas, que la gente se pone una pinta y una chaqueta y la gente se pone tacón y unos arcillos. No, 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 no. O sea, en Madrid tú sales, apaga un recibo de luz y termina en la Roma, en un trencito, en changa, en un trencito. No, no, tú no es que te vas a decir, tú no es que, ay, ¿qué voy a hacer esta noche? No, la gente, la gente como una cosa a la otra y a las cuatro de la tarde que una cañita. Es que así es que le digo, una caña, una pinta y así va. Y cuando vienes a ver son las cuatro de la mañana y tú dices, ¿qué, pero ya va, espérate? Yo salí y fui a bota la basura. Y la luz. Y ahora si va la luz, no apague la luz, no bota la basura. Es Madrid más así y me gusta mucho. Madrid, Amsterdam, Buenos Aires me gusta mucho. Bueno, Buenos Aires, la gente para las fiestas igual se arregla, pero Buenos Aires tiene algo loquísimo que es que ellos viven como en otra hora. Ellos llegan a la discoteca, boliche, a las tres de la mañana. Muy tarde, sí, tarde. Llegan. Y cenan tardísimo, como a las diez de la noche. Yo siempre que hago shows allá, en la mayoría de lugares me ofrecen la cena después del show. Yo digo, no, pues yo ya cené cuando llegué y los tipos dicen, ¿pero por qué? Cenar para ellos a las nueve de la noche es como un abuelo. Ellos cenan once, diez y media, doce. Y están flacos. Claro, por eso aguantan la hambre. ¿Qué tipo de pacto habrán hecho con el maligno? Pero ellos beben y rumbean como hasta las siete, ocho de la mañana. A ellos les fascina amanecer. Sí, 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 sí. No, igual en España igual. Eso es una cosa que me gusta. A mí me gusta la ciudad es que tengan vida. ¿Por qué? Que no sea una cosa que... Yo no conozco Suiza, pero debe ser aburridísimo. Sí, puede ser aburridísimo. Una montaña con un venado, con una jeiva, con una bicicleta y una gente sentada en una ventana. No me gusta. Pero esas cosas bucólicas, no. Pero esas buenas ciudades, ¿para qué? Para el mamón. Es decir, en la ventana. Hay que llevar el mamón para Suiza, porque si usted está viendo un venado, los Alpes, un mamoncito, una buena dulce mamón en Suiza. Es verdad. A mí eso... Tiene sentido. Eso me afectaba mucho de Caracas al final, porque ya era como a las nueve, ya era... Uno salía, pero como bajo su propio riesgo. Claro. Ya es como que... O igual, en Buenos Aires, que lo tiene Madrid, que también vi, lo de poderse regresar en autobús, eso es una... A las cuatro de la mañana, doblado de la pega, no tiene precio. Te regresas en un autobús que se llama El Búho. ¿Se llama El Búho? El Búho. A partir de las dos de la mañana, porque el metro dura hasta las dos de la mañana. Ok. O sea, el último metro sale entre las cabeceras, como a las una y media. Me pasa como a las dos de la mañana. Y después está El Búho, que lo agarras en la Plaza Cibeles. Bueno, ya saben, agarran... Eso suena como a Coyote. Agarran el Búho y no al Coyote, porque si agarran el Coyote, se montan en la Cibeles y terminan aquí en New Mexico. Ah. El Coyote lo trajo hasta aquí y dije, no, agarré el que no es... Efectivamente, no, pero decían Cibeles, te lleva y tu mundo está borracho. En Ciudad de México lo que hace... En Ciudad de México aplica más la de Caracas, que era la de Caracas antes, que es el metro deja trabajar a las 12 y vuelve a trabajar a las 5. Claro, la gente espera hasta que abra... O sea, usted lo agarró hasta la una y dijo, lo siento, amigo, esto es hasta las 5. Ah. La gente... Qué pobreza. Así hacían en Caracas antes. Si hacían esa que la engrapo. Y no hay un Uber, más o menos. No, si hay Uber, pero ya aquí viene la convicción del borracho. Usted dice, esto que va a gastar en Uber, lo puedo invertir en este proyecto, en esta botella. Que es un proyecto. Exacto. Entonces, ¿en qué en México beben? Sí se beben. Yo vi unas promociones. Yo tenía hasta un chiste de esto y que por la compra de 6 botellas te regalamos la séptima. Decían, no, pues... Exacto, ¿quién bebe eso? No, después que me financié el aborto porque... Después vi dos violaciones. Exacto, imagínese esa broma. No estoy hablando de cerveza, estoy hablando 6x7 en botellas. ¿Qué te pasa? Y era popular el... Ah, sí, pero era para una persona o para un grupo. No, es como para grupos, pero igual. No, sí, no, sí. Es que, ¿sabe qué pasa? En Venezuela ustedes son un frasco. No, el venezolano es un borracho hipócrita, pero a favor. Porque usted nunca pide... Así se tome 5 botellas de ron. Nunca las pide, entra. Uno dice, no, vamos una. No, claro. Y después, ah, ok, una segunda. En cambio el mexicano es de una, es jolín. Ah, es 6 de una. Uno se va auto convenciendo que lo está haciendo bien. Uno va diciendo, ¿sabe qué? Una, la del estrigo. Claro, se dejó colar, se dejó colar. Se dejó colar. Y se unió gente y la conversación y brindas trago. Ajá. Sí, no, sí, no. Pero es verdad, uno un frasco, no, uno no piensa con dos frascos, ni con tres frascos. No, no, vamos a empezar con tres frascos. Eso ya es alcoholismo, ¿no? Claro, y somos cuatro, cinco. Exacto. Claro. En cambio el mexicano... Hay que controlarse. ¿Cuántos somos cuatro? Bueno, cinco botellas. Perdón, James. Pero ya vamos, vamos a controlar. Y allá viene la cerveza... Bueno, la cerveza de... Draft. No de litro, sino de latón. Que es como decir una bombona de Coca-Cola. O sea, es una cerveza de 700 mililitros, una latota. Ajá, sí. Porque el litro se supone que es para compartir. No, esta es una latota. Para ti solo. Claro. Para que te la empujes. Exactamente. Está bien. Y yo llegué, le explicaba a mi amigo de México, no es que a mí no me gusta así porque se calienta. No, se calienta, es que nosotros, el venezolano no bebe cerveza muy fría. Exacto, ellos me explicaron eso. Claro, lo que llaman vestida de novia. Y así se toma el anís. ¿Allá? No, en Venezuela. Ah, claro, sí, frío. El anís caliente ya es... No, pero el anís vuelve loco a la gente. Exacto. No hay que tomar anís, porque en la anís ha nacido mucho. Este programa es 100% anís. Yo la quiero que ve, ese es el siguiente patrocinante. ¿Anís qué? ¿El mono? Anís el moro, era el moro. ¿El moro? No, yo era más cartujo. Ajá. Pero el anís vuelve loco a la gente. Claro, pero hay... Yo vi gente que se trepó en el techo de carros y todo. Porque a fuerza... Soy libre, soy libre. Empodera. Usted dice vuelve loco a la gente, digo que empodera. Empodera. Había uno, se me olvidó el nombre. Tiene un nombre clave que era el de matar cifrinas. Imagínese esto horrible que es. Usted agarra anís, lo sirve en un... Ah, no, claro. Bien mal que nada. Eso te la dan. Pero le echa limón puro. Y el limón mata por completo el sabor fuerte del anís y eso queda delicioso. Pero usted no se está dando cuenta... Ful hielo. No, sí puede ser ful hielo. Pero usted no se está dando cuenta que está bebiendo anís puro disfrazado con limón. Claro, y te van a dar lo tuyo en breve. En 45 minutos. Exacto. Si usted es una muchacha que está viendo eso y está viendo que alguien le está sirviendo anís con limón, alejese ahí porque esa gente no tiene... Claro, claro. Bueno, entonces hay una gente que se toma anís con yogur. Anís con yogur porque eso es la marginalidad. Exacto. Echa gente. Ajá, exacto. Si a usted le ofrecen anís con yogur, usted también ¡corra! Exacto. Porque usted sabe que de ahí no va a sacar nada bueno. Oh, si usted está sirviendo anís con yogur, con chalet tampoco. No, pero... No es una buena persona. Y una vez me di... Anís con gator es otra. Sí, con gator es. Y con... Y con... Nesty. Anís con Nesty, no. Sí, yo probé anís con Nesty. Yo he probado... Yo tomaba eso en Puerto Ordaz. Ah, pero tampoco es que se me venga a decir anís con... Anís con Nesty es marinalazo también, Josh. Claro, sí. Tiene su punto. ¿Qué es cuando...? Eso como frescolita con leche. Ah, eso está limpio y no llegué. Ahí sí no llegué, Josh. Yo me acuerdo yo almuerzo... Ahí se le quitó lo dorado por completo. Ahora sigue como yo el cartón. Frescolita con leche. Yo no hacía eso, pero lo he visto beberlo. ¿Y en quién? ¿Al diablo? No, o sea... Una vez llegué a una casa de un amigo mío y su mamá estaba haciendo frescolita. Estaba haciendo leche así. Yo pensé que estaba parado con café. Y le echó una lata completa frescolita con leche. Y yo dije, bueno, esto es la muerte. Y ahora que el fitness es leche almendras con frescolita. ¿Por qué? Yo había escuchado el refajo. Ustedes escucharon el refajo. Que es cerveza con frescolita. O sea, ese es bueno para el día siguiente, para el ratón. Claro, porque te hidrata mucho. El refajo. No, yo no sé qué coño hace, pero se lo venden a uno para eso. Es mucho químico, pues. Hay uno que es feo, que es anís con holes. Ah, pero eso es para otra cosa. Bueno, sí, también. Pero, para que vean, se pone espirituoso. Exacto. Para hacer... Es para elevarse. Exacto. Porque eso se llama bebida espirituosa. Claro, eso es para elevarte. Que, déjeme decirle, yo he visto todo el mundo que ha tomado bebida espirituosa, se pone de todo menos espiritual. Se pone de toda la forma. No, no, porque es que cuando le bajas al espíritu... Eso no es que te bajas. Esa es otra cosa. Le bajas al espíritu y ahí se empodera. No es que se vuelven locos, se empodera. Eso es que cuando dice, ¿y qué le pasó anoche? Me empoderé demasiado. Claro, no. El espíritu se apoderó de mí. Y me empoderó. Ajá. ¿Cuál diría usted que es su licor favorito? Whisky. El whisky. Sí, whisky. Ahí volvió a ser dorado. Coño, para que veas lo que es la superación. De anís con gatoré a whisky. Whisky. No, pero es que yo lo de gatoré fue lo de Letiz. Fue una... O sea, no servido por mí. Con un bache. Fue una noche lorta. Claro, fue una nube negra. Fue un momento. Hay uno que se llama... De lo que tú dices, que te terminas besándote con bagre. Exactamente. Que tú no sabes ni qué hiciste. Con bagre, pero ni siquiera con alguien que se hace, sino con el pescado, literalmente. O sea, uno metió en una pescadería. No, 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 tampoco. Y hay uno que se llama... Esto es el peor trago que yo he visto, porque el desgraciado sabe bien y hace que la gente haga las locuras más demente del mundo. Le dicen sangrón. Es sangría con ron. Ah, no. George, yo he visto... Pero eso es pecaminoso. Yo he visto a la gente... Eso es contra la iglesia. He visto a la gente más pura. Y más tranquila ofreciendo cuchillas. O sea, he visto una... Dame la cartera. No, no. Te voy a matar. O sea, el sangrón... No, no, no. Usted quiere saber... Eso no está bien. Usted quiere saber cómo es una persona, en su forma más real... Dele sangría con ron. Yo he visto a las muchachas más cifrinas del mundo... O sea, navajazo. Exacto. Y que de qué... ¿Cómo sabía maneras a navaja? Bueno, aprendí. Claro. Me puse sangrona. Sangrona. Mi licor favorito es la cerveza. Antes era el ron, pero ahora es la cerveza. Es más universitario. Sí. No, y que me refresca. Me cumple... Me estoy refrescando. Entonces, es que la cerveza a mí me gusta, pero en bucha. Después de la tercera ya es como... Ya mucho. No, pero uno le da... A menos que esté, por ejemplo, en España, que te dan la cañita. Ok. Entonces, estos sí me usan por 15. Ah, bueno. Porque son como... No sé. Es que... Como que la ceba ya... Yo no sé. Puede ser. Y como que la papa frita, y que tú comes esto... Es que, es decir, la clave... Yo creo que por eso es que me gusta la cerveza. Porque a mí me gusta, más que beber solo, me gusta picar. Y la papa frita, y no sé qué, y la gamba, y los platico. En Madrid crean las tapas. Increíble. Porque estás comiendo una aceitunita, un maní. Sí, sí. Y entonces es como que no... Primero no siente que estás bebiendo, lo que te estoy diciendo. Desde las 4 o 5 de la tarde, ya no siente que estás bebiendo, porque es como un refresco. Y dígame, si la pones, no, que dame una clarita. Que le echas la casera, que no tiene azúcar. Entonces la echas, está... Entonces es como una copa. Entonces es como clara. Es como que estás tomando un refresquito. Con la papa frita. Pero cuando llegabas 15 de la... Claro, ya ese refresquito tal y tal. ¡Te pega! Así es que termina en anís con destín. Porque en este refresquito la desfalto con un anísito. ¡Exacto! Y empiezas a ver la curvatura de la tierra. ¡Exacto! De lo elevado que estás. Cuando alguien diga, yo soy terraplanista. Yo no creo que... Bueno, hágase algo. Se va a tomar 15. Exacto. Y después va a mirar al horizonte. Y ahí está. Y me va a decir si no la está viendo. Pero fíjate que tú decías que en Europa bebían mucho. Pero en Venezuela, en el interior, beben mucho. Pero en la zona... Bueno, no sé. En San Cristóbal beben mucho. Pero ¿sabe qué no hacemos en San Cristóbal? Somos lo que llaman agazapados. No sé. Conoce términos. Sí, sí, sí. Son mosquitas muertas. Los que como que sí que no. Y bebemos cuando vamos a... No bebemos en el día a día. En nuestro... A las 2, 4 de la tarde. Ajá. En San Cristóbal no se bebe mucho. Pero en el oriente del país. En el oriente. Se mete en una cerveza 11 de la mañana. Sí, no. 10 de la mañana están con vacío. Por eso. Entonces, en San Cristóbal mantenemos la dignidad. No metemos 3 botellas aguardientes, pero en la noche. Lo que pasa es que en el oriente, por ejemplo, Cumaná, te estás tomando una cerveza y entonces es un cruzado. Porque te engañas a ti mismo. Ah, claro. No, que me meto una cerveza con una plato de sopa. Ajá. Pero claro, ese plato de sopa es la excusa para tomar hasta las 10 de la noche y ahí tienes una amarra de una pega porque llevas 7 vacíos. Y esa sopa disimula la pega y... Claro. Tomas a las 12 un plato de sopa y a las 7 otro plato de sopa y es como que no, que es que hoy es un domingo loco. Domingo loco. Martes loco. Bueno, pensé que es un martes casual. Exacto. En San Cristóbal lo que hacen es que, o sea, yo le llamo, la gente le llama a la hora de la muerte, que es las 3 de la mañana. Ah, claro. Después de esa hora usted o se va para su casa o eso va a ir downhill. Claro, sí. O sea, el sabor es que la gente empieza a sacarlo cunches, apunte cunchecito y ya usted termina tomando no sabe ni qué mierda. Claro, sí, ya no sabes quién eres. Exactamente. Con quién estás hablando. Y en San Cristóbal, algo que era muy típico, era puestos de empanadas de madrugada. Ay, qué sabroso. Pero sabores o rellenos de borracho. Había unas de lengua. De chulet. Claro, pero usted tiene 7 anises encima. No importa nada. ¿Sabe qué? Yo quiero una de lengua. Claro. Porque le bien cochino. Hoy no me dio lengua con nadie. Bueno, con esta empanada. ¿Cuál empanada? Bueno, John, muchas gracias. Creo que esto ha sido todo el episodio. Del súper increíble podcast de Nanutri. Porque es mío. Claro. Ahora, si lo vendo, es de la otra persona. O de los clientes. O de la trata de Blanca. O quien sea. El súper increíble podcast del perico. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, George. Y esto fue todo, muchachos. Y esto ha sido todo por el súper increíble podcast de Nanutri. En este episodio número 40. Espero que se hayan divertido. Espero que George Harris los haya hecho reír. Como siempre, les recuerdo que la gira de stand-up macho beta sigue. Si están oyendo esto la semana que salió, todavía tengo Weston, Orlando y Miami. Y si no, voy a ir el 18 y el 19 de octubre a Bogotá. El 25 y el 24 de octubre a Caracas. El 26 de octubre a San Cristóbal. Voy a ir el 30 de noviembre a Panamá. Y el 4 de diciembre a Santiago de Chile. ¿Vienen fechas nuevas? Esas son las que tengo. Toda la información en los links que están aquí abajo. O en mis cuentas de las redes sociales. Instagram, Twitter, Badoo, Hi5, LinkedIn, Mercado Libre. Y ya. Eso es todo. Pornhub. En Pornhub pueden encontrar eso mismo. Pero yo desnudo y tengo todas las fechas guindadas en el pene. Se me fue esa. No la quería, pero ya no lo voy a borrar. Porque así quedó la publicidad, muchachos. No había hecho mucho pene en este episodio. Y creo que llegó el momento. Y también llegó el momento de decir. Chao.